Comenzamos hablando de la causa noble Herrera, comenzaron los análisis genéticos en el Hospital Durán. Allí estamos en vivo con los primeros detalles. Laura Maiocchi, adelante. Pablo, Patricia, los detalles que comenzaron muy temprano aquí en el Hospital Durán. Les voy a mostrar la rampa, mostrar, así se dice, la rampa donde conduce a la unidad inmunológica, donde se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por aquí han transitado de horas muy tempranas los peritos, peritos de parte, que han ingresado por parte de la querella y también por parte de Herrera de Noble para comenzar a partir de las ocho y media puntualmente a abrir el sobre que contenía las ropas íntimas y también un resto de camisa y elementos que se habían obtenido en aquel allanamiento del 28 de mayo pasado. El peritaje comenzó muy temprano, fue un peritaje de forma, dicen algunos, en un ámbito totalmente cerrado. Estuvieron algunos de los abogados también de la querella de abuelas de Plaza de Mayo y también abogados que representaban a los hermanos Noble. Todo esto ocurría aquí en el Hospital Durán a la mañana, con mucho movimiento también en la calle, pero recordemos, Pablo Patrizia, que en simultáneo en la Cámara Federal de San Martín comenzaba también a resolverse el pedido de apartamiento de la jueza de la causa, Sandra Arroyo Salgado. Sandra Arroyo Salgado, la jueza también estuvo aquí en el Banco Nacional de Datos Genéticos llevando adelante la primera instancia del peritaje. Pero se estaba tratando de resolver en simultáneo allí en San Martín si se le daba lugar o no a la recusación pedida por la defensa de Ernestina Herrera de Noble. Vamos a ver lo que ocurría primeramente allí en los tribunales federales de San Martín para analizar luego lo que ocurría aquí en el Hospital Durán. La Cámara Federal de San Martín citó esta mañana a los letrados de las abuelas de Plaza de Mayo y a los de la empresaria Ernestina Herrera de Noble ya que esta parte recusó a la jueza de la causa, Sandra Arroyo Salgado. Las razones son, específicamente, la señora jueza tuvo que resolver la situación del juez Markevic en septiembre del año pasado. Consecuentemente, ya emitió opinión sobre lo que ella considera es la situación de mi clienta en ese expediente. Ya emitió opinión sobre la gravedad de la imputación, ya emitió opinión sobre si merece o no merece estar en libertad y coincidió con Markevic. Dijo, bueno, la verdad que Markevic actuó bien, merece ser sobreseído. Lo que le venimos a decir nosotros a la Cámara fue que a nosotros nos da igual si Arroyo Salgado hubiera dicho que Markevic obró mal o obró bien. ¿Entienden? Hubiera emitido opinión igual. Y eso es lo que provoca un prejuzgamiento y provoca el temor de parcialidad en el imputado. Las abuelas de Plaza de Mayo discrepan de los argumentos de los abogados de Herrera de Noble. La jueza Arroyo Salgado sobreselló a Markevic por el delito de privación ilegal de la libertad y lo procesó por el delito de violación de secretos. Entonces, Cavallo sostiene que al hacer ese análisis, la jueza incurrió en un prejuzgamiento respecto de Herrera de Noble. Lo cual es notoriamente falso porque lo que hizo la jueza fue juzgar la conducta de Markevic y no la de Herrera de Noble. Patricia, Pablo, esta era la palabra entonces de los abogados de las partes allí en el Tribunal Federal de San Martín poniendo en duda por parte de la defensa de la transparencia del dato nacional de datos genéticos. Aquí, en esta mañana, hace apenas unas horas, nada más, varias organizaciones sociales, políticas, gremiales, educacionales, también artísticas, se dieron cita en el frente del Hospital Durán para convocar y realizar finalmente un abrazo simbólico para permanecer en el derecho a la identidad y para defender la identidad con la cual se maneja la idoneidad de la transparencia con la cual se llevan adelante este cotejo de datos genéticos en el Banco Nacional, precisamente. Vamos a ver de qué manera se desarrollaba este abrazo simbólico o sea, apenas una hora nada más aquí en el frente del Hospital Durán. Muy bien, minutos entonces este abrazo simbólico, como recién adelantaba Laura, allí en las inmediaciones de este hospital.